Los habitantes del barrio Villemar de Fontibón desde hace 20 días viven con una mano en la nariz, intentando evadir el olor a gas que al parecer saldría de una estación de gasolina del sector. La solución de ellos es que nos fuéramos para un hotel. Nosotros tenemos mascotas, tenemos niños, muchos de nosotros trabajamos desde casa. Nosotros no podemos salir corriendo. A la comunidad la tiene pensativa qué tan perjudicial puede ser la exposición a esos olores. Muchos padecen de fuertes dolores de cabeza o hasta se quedaron sin voz. Se me fue la voz, tengo inflamados los pulmones, hoy vino salud y lo único que hicieron fue colocarme en una inyección porque estaba intoxicada por los gases. Se nota el olor a gas, se nota el olor a combustible. Yo empecé con unos dolores de cabeza esta semana, pensé que eran por trabajo, pero me dijo el médico que era rabia de esto. Los bomberos y otras entidades distritales acudieron al lugar y constataron que se trató de una fuga de combustible que ya habría sido controlada por parte de la estación de gasolina. Aún así realizan seguimiento a la situación. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.